Quizá porque mi niña sigue jugando en tu playa Escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Me ha montonado en tu arena guardo amor, juego sin penas Y yo en la piel llevo el sabor amargo del llanto eterno Te han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul sus largas noches de invierno Y a puerta de desventura tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el récord al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Y jugando con la marea te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere que se conoce y se teme Si un día para mi mal viene a buscarme la parca Empujar al mar mi barca con un levante o otoñar y dejar El temporal desguace sus alas blancas y a mí enterrarme sin vuelo Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino, me daré verde a los pinos y amarillo a la revista Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo Ací 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 en el Mediterráneo Muchas gracias.